Bueno jóvenes, esta semana vamos a trabajar lo que es de la tercera cartilla, el tema de ángulos de elevación y ángulos de depresión. Sin embargo, antes vamos a tratar algunas cositas que deben tener en cuenta. Recuerden que mi nombre es Rolando Orozco, soy con ustedes el docente del área de matemáticas durante este año. Me surge la duda en la evaluación que tuvieron, algunos tuvieron cierta confusión en ese punto. Bueno, inicialmente vamos a tratar de dar una leve explicación de cómo se utiliza la calculadora de funciones para encontrar el valor de ciertas relaciones trigonométricas o funciones trigonométricas. En la parte izquierda de la pantalla se encuentra la calculadora, una calculadora de funciones de las que más se encuentran en el mercado. Hay unas mucho más sofisticadas, lo importante es que no sirvo para encontrar los valores necesarios. Primero, esa teclita que aparece aquí la vamos a llamar tecla de grados, minutos y segundos que es la que está con el número 3. Estas tres teclas de aquí son las funciones principales, seno, coseno y tangente. Aquí le va a aparecer como sin porque es como se escribe en inglés. Nosotros pues ya sabemos que va a ser la tecla de seno, coseno y tangente. En el primer ejemplo vamos a encontrar seno de 35 grados. ¿Cómo sería el procedimiento? Para este tipo de calculadora vamos a oprimir primero la tecla de la función, tecla del seno. Luego escribimos el valor, el número, 35. Y por último, como estamos hablando de grados, en grados sextas decimales, oprimimos la tecla grados, minutos y segundos. Y por último, la tecla igual para que nos dé el resultado. Al hacer la prueba nos debe dar 0,5735764364. Algunas calculadoras, aunque sean de la misma marca, vienen programadas para redondear los datos, aproximarlos a un valor de acuerdo a la cantidad de dígitos. Para no tener confusión, les recomiendo trabajar con dos dígitos luego de la coma, que es dos cantidades decimales. Para este caso, todos nos debemos coincidir con 0,57. Esa va a ser la respuesta. Vamos a proponer unos ejercicios para que usted los vaya realizando, ojalá en tiempo real, o los pueda practicar usted en su calculadora. O los descargue al celular, que también se puede descargar. Entonces, seno es de 125 grados. 125 grados se encuentra en el segundo cuadrante. Igual, vamos a oprimir primero la tecla seno, que es de la función. Escribimos 125 y la tecla grados, minutos y segundos. Y oprimimos la tecla igual. Nos va a dar entonces el resultado. 0,81, que son las cifras decimales que nos deben coincidir. Profesor, el medio es la misma cantidad. Ya, todo el mismo larguero de número, todas las cifras decimales. Muy bien. Pero algunos puede que las dos últimas cifras les van a variar. Por eso vamos a trabajar solamente con las dos cifras después de la coma. Vamos a encontrar también la función coseno. La función coseno de 330 grados. Ya no vamos a oprimir la tecla del seno, sino que vamos a oprimir la tecla del coseno, que es la función que nos están pidiendo. Entonces, coseno de 330 grados. 330 grados se encuentra en el cuarto cuadrante. Hacemos lo mismo. Primero la tecla cos, escribimos 330 y la tecla grados, minutos y segundos. Solamente hay que oprimirla una vez. Si la oprimimos más de una vez, la calculadora va a entender que le estamos dando también grados, minutos y segundos y los valores nos pueden variar. Y por último, oprimimos la tecla igual y tenemos entonces el resultado 0,86. O 86 centésimos. Seguimos con la otra función, la función tangente. Ahí ya aparece tan. Oprimimos la tecla tan de la función. Escribimos 485 grados. 485 grados ya pasa al primer cuadrante. ¿Por qué pasa al primer cuadrante? Porque ya ha dado una vuelta. Y esa vuelta ya se refleja que son ángulos coterminales. Pero entonces pasó al primer cuadrante y continuó. Y se instaló en el ángulo 125. Quiere decir que 485 grados es igual a tener un ángulo de 125 grados ubicado en el segundo cuadrante. Eso un poquito más adelante lo vamos a ir analizando y entendiendo mejor. Nos dio negativo. Nos dio negativo. Esto quiere decir que las funciones pueden ser positivas o pueden ser negativas de acuerdo a la función o la relación que estemos trabajando. Para este caso nos dio menos 1,42 la cantidad. Ahora volvemos nuevamente a la función del seno. El seno es el seno de 360 grados. Se encuentra en el cuarto cuadrante. Y al hacer todo el procedimiento nos va a dar el valor de 0. Resulta que 360 grados ya hemos dado una vuelta y coincide con el punto de partida, con el seno de 0 grados. Al hacer esta operación nos debe dar el mismo valor. Coseno de 135 grados. Primero la tecla cos. Escribimos 135 y una vez la tecla grados minutos y segundos. Y para finalizar damos el signo igual. Nos dará menos 0,70. Entonces, a primera vista hemos encontrado que los valores van a oscilar. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Cada función tiene un comportamiento diferente. En este siguiente cuadro analizamos que el seno y la cosecante, que son funciones inversas, van a tener para el primer y segundo cuadrante, sus valores van a ser positivos. Cualquier seno o cosecante que ustedes encuentren, que esté ubicado el ángulo entre el primero y el segundo cuadrante, la respuesta va a ser positiva. Si el ángulo está entre 0 grados y 180 grados y lo oprimimos seno, van a ser positivos. Caso contrario, si buscamos el seno de un ángulo que esté entre 180 y 359 grados, ese seno, ese valor nos va a dar una respuesta negativa. Porque va a estar entre el tercero y cuarto cuadrante. Profe, y el seno de 360 nos dio 0. Resulta que el 0 no es ni positivo ni negativo. Por eso lo dejamos ahí y coincide con el punto de partida. El coseno, el coseno va a ser positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Y va a ser negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Recuerden que el primer cuadrante va de 0 a 90 grados y el segundo cuadrante va de 90,01 a 180. Y luego desde 180 grados, punto 1 a 270 va el tercer cuadrante. Y el cuarto cuadrante va de 270,1 hasta 359,9. Porque si ya da 360, coincide con el de 0. La función o relación trigonométrica de la tangente es positiva para el primero y tercer cuadrante. Y negativa para el segundo y cuarto cuadrante. Son daticos muy importantes que los vayan teniendo ahí presentes. Ya ustedes ahí en su casa pueden ir haciendo ciertas pruebas y comprobar los valores que les dan. Cualquier duda, no dude, valga la redundancia en hacerla por via WhatsApp referente al tema que estamos abordando esta semana. Porque para el día de viernes tenemos pensado hacer una evaluación de cartilla abierta. Bueno, también habíamos visto ya en la primera parte que ustedes trabajaban con grados, minutos y segundos en la operación con ángulos. Habían algunas fallas o algunos errores para que ustedes lo encontraran. Muy pocos estudiantes cayeron en esa estrategia para ver si seguían realmente el video y lo que les estaba dando. Me entristece saber que algunos simplemente pasan por alto y por eso cuando envían las guías resueltas por las evidencias uno encuentra una serie de fallas. Pero algunos lo hacen muy bien. Aquí tenemos entonces el caso. Vamos a encontrar el seno de 63 grados, 52 minutos, 41 segundos. Ojo con el procedimiento. Primero oprimimos la tecla seno. Luego escribimos 63. Oprimimos la tecla grados, minutos y segundos una vez. Luego escribo 52. Nuevamente escribo la tecla grados, minutos y segundos. Y por último escribo 41 y nuevamente la tecla grados, minutos y segundos. No interesa que le vaya a cambiar el valor. A algunas calculadoras le va cambiando el valor y lo va dando como un número decimal. En otras le sale como está en la pantalla de la calculadora aquí en la gráfica. Y le damos igual. A la darle igual nos dan entonces la respuesta y como el caso anterior vamos a trabajar con dos números después de la coma. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a encontrar el coseno de 13 grados, 23 minutos, 35 segundos. Primer paso. Oprimimos la tecla coseno. Mire la tecla coseno. Oprimimos 13 y oprimimos una vez grados, minutos y segundos. Escribimos 23 y oprimimos la tecla grados, minutos y segundos. 35 grados, minutos y segundos. En la calculadora nos debe aparecer en la pantalla como está aquí. En el otro caso nos puede aparecer como un número decimal. No interesa. Dele el signo igual. Y a dar usted el signo igual le debe aparecer entonces la respuesta. 0,97, 2803, 95, 97. Pero recuerden, vamos a trabajar solamente con dos cifras después de la coma. Es decir, con las centésimas. Siguiente ejemplo para que usted practique en su casa. O lo haga simultáneamente. Tangente de 10 grados, 50 segundos. Ojo. Mire que en este ejemplo no hay segundos. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Oprimimos la tecla tangente. Tangente 10, la tecla grados, minutos y segundos. Como no hay minutos, que es lo que debería venir ahí. Escribimos cero minutos. Y por final escribimos 50 segundos. Y le damos la tecla igual. Y obtenemos en toda la respuesta 0,17. Que es la que trabajaríamos en algún tipo de ejercicio. Ustedes tenían esta serie de sumas ahí. En el momento anterior de la guía. Ahora la pueden desarrollar con ayuda de la calculadora. Sin embargo, por ahí observe que algunos ya conocían cómo la hacían. Y simplemente escriban la respuesta. Ustedes la pueden hacer. Y la calculadora automáticamente les va a convertir. Ese 81 segundos. Se los va a convertir en el número que usted necesita. Ya no tenemos que hacer las restas respectivas. Sino que la calculadora automáticamente le va a dar la respuesta. Lo mismo que en la multiplicación. Ya no vamos a tener que convertir ese 176 minutos. Restarle y que lo que nos dé lo vamos a sumar allá. No. Ya automáticamente en la calculadora nos va a dar la respuesta. Va a ser una gran ventaja para aquellos que cuenten con esta ayuda tecnológica. Tenemos como las gráficas de las funciones. Algo así como para tener presente porque de acuerdo a esta moda virtual no creo que alcancemos a profundizar. Sin embargo, el otro año Dios mediante vamos a profundizar todo lo que nos quedó pendiente. La amplitud. La amplitud es hasta donde llega esa gráfica. Aquí podemos ver la amplitud. Que la parte más alta de la gráfica llega hasta 1. Y la parte más baja llega hasta menos 1. Quiere decir que esa es la amplitud. ¿Qué quiere decir que sea el periodo? Es las veces que él se repite. Partimos desde 0. ¿Cuándo vuelve a estar en 0? En 2pi. Y 2pi equivale a 360 grados. Quiere decir que cada 360 grados la gráfica se vuelve a repetir y tiene su mismo comportamiento. El dominio. El dominio son todos los números reales. Desde menos infinito hasta infinito. Para la función del seno. Para la función del coseno son muy particulares. Tienen la misma amplitud. Tienen el mismo periodo. Y tienen el mismo dominio. Sino que el comportamiento es diferente. Si observamos. El coseno parte desde 1. Y vuelve a repetirse también en 2pi. Esa es una de las particularidades de las gráficas de la función del seno y del coseno. Como para ir teniendo ahí. O puede ir estudiando el comportamiento. Los estudiantes de electrónica. De la modalidad electrónica. Pues ellos profundizarán más. Esto porque es el análisis de las funciones o las gráficas senoidales. Que ven ustedes allá cuando están haciendo su práctica en su aparatico. Que les va a permitir ver el flujo de la corriente o demás. En un tipo de aplicación. La gráfica de la función tangente. Como podemos ver solamente estamos abordando las tres funciones más importantes o las principales. No estamos trabajando con las secundarias. La tangente. Mire que el comportamiento es diferente. Ya es alargado hacia arriba. No es horizontal. Entonces tenemos el periodo. El periodo. El periodo que es cada cuánto se repite. Pues se repite cada pi radianes. ¿Por qué? Porque él viene desde un comportamiento. Pues hay unas asíntotas. Las asíntotas son unos valores que no van a tocar la función. Por eso para esas líneas punteadas. El rango. El rango es hacia arriba. Él viene todos los números reales. Pero su dominio solamente va desde menos pi medios hasta pi medios. Porque nuevamente se repite la función. Si podemos observarla de manera vertical. Es donde se repite la función de tangente. Simplemente les muestro estas tres gráficas de las funciones trigonométricas. Como para que las tengamos ahí presentes. Ahora sí. Vamos a trabajar con lo que es ángulos de elevación. Aquí están los dos muñequitos. Ángulo de elevación. Cuando está el personaje o el observador. Y hace hacia arriba la línea visual. O que usted permita mirar. A eso le llamamos ángulo de elevación. Así de una manera más castiza. Y un ángulo de depresión. Es cuando usted está en una parte alta o superior. Y puede divisar hacia abajo. Entonces tenemos ángulo de depresión. Estas son las dos gráficas que nos van a ayudar a entender. Cuando hablamos de un ángulo de elevación. Y cuando hablamos de un ángulo de depresión. Tener en cuenta. Que la altura del observador. Si el ejercicio no le dice que no lo consideren. Ustedes siempre al final se lo deben sumar. Al valor de la altura que le estén pidiendo. Porque la altura hasta los ojos. Pues hay que tenerla en cuenta. Y para el ángulo de depresión. Miren donde está el ángulo de depresión. El ángulo beta. Ese ángulo es correspondiente con un ángulo que va a aparecer. En esta parte de aquí. Y por eso son alternos internos. Pero ya lo vamos a ver en los ejercicios. Hemos estado casi desde la segunda cartilla. Trabajando con el teorema de Pitágoras. Porque es de los más importantes para la matemática. Y en sí para la trigonometría. Cuando trabajamos el termo de depresión. Y ahora decíamos que los catetos al cuadrado. Nos daban la hipotenusa al cuadrado. En este caso el ángulo beta. Lo que está al frente. Aquí al frente. Lo vamos a llamar. Teto opuesto. De este ángulo. Y lo que está al lado. Lo vamos a llamar. Cateto adyacente. Y siempre el lado más largo. O opuesto de 90 grados. Se va a llamar hipotenusa. La semana anterior. Les dejé toda la semanita. Para que ustedes aprendieran de memoria. El derecho de revés. Las funciones trigonométricas. Entonces aquí vamos a recordarlas. Seno de teta. Es igual a cateto opuesto. Sobre hipotenusa. El coseno de teta. Es igual a cateto adyacente. Sobre hipotenusa. Y tangente. Es igual a cateto opuesto. Sobre cateto adyacente. Esas son las tres funciones trigonométricas principales. Ya las otras son las inversas o secundarias. Pero es importante aprender a trabajar con estas tres. Entonces por eso les decía que se la debían haber aprendido. Ya al derecho y al revés. Bueno, continuemos. Y vamos a continuar ya con un ejercicio. El ejercicio primero que está en la cartilla. Un observador tiene una línea visual de 1,40 metros de altura. Y se encuentra a 65 metros de un árbol. Al ver la punta del árbol. Su vista forma un ángulo de elevación de 24 grados. ¿Cuál es la altura del árbol? Lo primero que les aconsejo es escribir los datos. Y los identificando altura del observador, distancia al árbol, ángulo de elevación. Ya ustedes saben qué quiere decir ángulo de elevación. Lo siguiente que debemos hacer es hacer el gráfico. Ilustrar el problema así con matachitos. Tenemos entonces la altura del árbol, la distancia que está la persona hacia el árbol, la altura del observador y el ángulo que se forma. Aquí lo que vamos a tratar siempre es de formar triángulos rectángulos. El siguiente paso, ya que usted haya hecho el dibujo, aquí está, de haber hecho el dibujo, lo debemos llevar a eso, a un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, mire que la altura del observador no la tenemos aquí en cuenta. Esa la dejamos para el final. Porque el ejercicio no nos decía que había que despreciar la altura. Entonces al final se suma porque es equivalente a este triángulo. Veamos, ubicamos los datos. Ángulo de elevación, pues está mirando hacia arriba, entonces el ángulo va aquí, 24 grados. La distancia que está la persona al árbol, 65 metros. La variable nos están pidiendo X. Entonces ahora debemos buscar en esas tres relaciones o funciones trigonométricas principales, el seno, el coseno y la tangente, cuál de ellas tiene que ver con cateto opuesto y con cateto adyacente. Mire que aquí no tenemos la hipotenusa, entonces debemos descartar aquellas funciones que trabajen con hipotenusa. Seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa queda descartada porque no tenemos el valor de la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa queda descartada porque no conocemos la hipotenusa, entonces nos quedaría trabajar con la tangente. Y aquí así a mayor, como aconsejo, es la que más veces vamos a encontrar ahí. Sin embargo, las otras también. Todo depende de la situación del problema. Entonces tangente de 24 grados es igual a cateto opuesto, pero como no tengo el valor del cateto opuesto y el que voy a encontrar le escribo X. Sobre cateto adyacente, que es, aquí en este caso me equivoqué, pero igual van a seguir haciendo el ejercicio con ese valor, 64 metros. Lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, en este caso, este 64 metros, lo debo multiplicar con el valor de la tangente de 24 grados. Para encontrar el valor de la altura o de la fracción de la altura del árbol. Tangente de 24 grados, ya ustedes saben, oprimen la tecla tangente, escriben 24, el que ha captado minutos y segundos igual y les da 0,44. Estamos trabajando con dos números después de la coma. Y lo multiplicamos por el valor de la distancia. Vuelvo y repito, en este caso me equivoqué y escribí 64. Seguimos con ese valor, al multiplicarnos nos va a dar que la altura parcial es de 28,16 metros. Pero recordemos que no hemos considerado la altura del personaje, de la persona que está observando ahí. Entonces debemos sumar la altura del observador, que nos daría 1,40 al sumarle 28,16 metros, la altura final del árbol sería de 29,56 metros. Este es el primer ejemplo. Y recordar, es importante pasar de este dibujito, que lo hacemos a mano de cada maluquito o bonito, cómo nos queda, debemos pasar a este triángulo rectángulo, que es el que nos va a ayudar a tener la orientación. Profe, pero yo de aquí ya puedo pasar acá. Ah, bueno, perfecto. Si ya usted tiene esa práctica, lo puede hacer. No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Tenemos el siguiente problema. El siguiente problema nos dice, desde un avión que se encuentra a 4,500 metros de altura, se observan dos autos corriendo en la misma dirección y sentidos con un ángulo de depresión de 62 grados y 35 grados respectivamente. determinar la distancia en que se encuentran los dos autos. Entonces, lo primero que debemos hacer es el dibujito, llevar allá el dibujito y mirar qué nos marca. Tenemos el avión, tenemos los dos autos, van en la misma dirección, pero lo debemos llevar a la gráfica de triángulos rectángulos para poder entender este ángulo de 62 y este ángulo de 25 grados. Este ángulo de depresión, porque el avión está en la parte superior, está mirando hacia abajo, este ángulo de aquí, de 25 grados, es igual a este ángulo de aquí. Por eso los escribí, para que usted entienda que este ángulo de depresión que va a estar acá arriba, debe pasar acá por ser ángulos alternos e internos, igual que este de 62 grados, y nos queda de una manera más fácil para realizar el ejercicio. Cuando vimos alguna vez en noveno grado, los que vieron conmigo, ángulos entre rectas, ahí he estado cuando vieron con el profesor Iván, cómo eran que los ángulos alternos e internos, opuestos por el vértice, ese es el temita que está aquí. Entonces, seguimos con los datos. Hay que determinar la distancia en que se encuentran los dos autos. Para dar la solución, debemos observar que se construyen dos triángulos rectángulos. Debemos centrar la mirada en la posición de los valores de los datos y sus respectivas ubicaciones. La posición de los ángulos entre paralelas. Lo que le estaba explicando, en la forma en que tomo este ángulo que está de depresión y lo llevo aquí dentro del triángulo, por ser alternos e internos, porque se construyen dos paralelas. Hay que hacer dos ejercicios. Uno teniendo en cuenta el ángulo de 62 grados y el otro trabajando con el ángulo de 25. También vamos a trabajar con la tangente. ¿Por qué? El teto opuesto a este ángulo va a ser esta altura que es de 4.500 metros, que va a ser la misma altura del otro ángulo de 25. Y vamos a trabajar con el teto adyacente. En ninguno de los dos casos conocemos la hipotenusa, entonces trabajamos con la tangente. Igual, lo que está abajo pasa a multiplicar, pero como quiero encontrar el valor de la distancia, lo que está aquí multiplicando pasa a dividir. Un despeje de fórmulas que ya lo vieron con la profesora de física y también lo debieron haber visto con el profesor de química. Entonces, continuamos. Tenemos 4.500 metros dividido entre tangente de 62 grados. 4.500 lo dividido entre 1,88 que me dio la tangente de 62 grados. Este es el valor que tengo. 2.393,61 metros. Estamos hablando de este valor que le coloque x a esa pequeña distancia. Y ahora miramos la otra distancia. Tangente de 25 es igual a 4.500 metros sobre y, que es la distancia del auto 2. igual, está dividiendo, pasa arriba a multiplicar y lo que está aquí arriba pasa a dividir. Es un proceso que ya lo debemos tener fácil mecanizado. Y si no, pues seguimos los pasos del anterior. 4.500 sobre tangente de 25 grados. Encontramos que la tangente de 25 grados es 0.46. 4.500 entre 0.46 me da 9.782 con 60 metros. Pero como piden la distancia entre los dos, debo sumar las dos distancias para encontrar lo que separa el auto 1 del auto 2. Sumamos x y y y nos va a dar entonces un resultado de 12.176 con coma 21 metros. La idea es que usted haya en su casa para el video y vaya tratando de hacerlo para ir entendiendo los pasos. Y así, pues, mecanizando. Este era el número 3 de la cartilla. Ahora vamos a hacer el número 5. Vamos a hacer de una vez aquí el diagrama. Pasemos de una vez al diagrama para poderlo explicar e ir entendiendo. Una persona desde un globo aerostático observa que la canastilla del mismo se encuentra exactamente por arriba de un extremo del campo de siembra. La persona sabe que el globo está a 1.998,1 yardas de altitud y además sabe que la longitud del campo es de un extremo a extremo. Es decir, el extremo es de 824 yardas. ¿Cuál es el ángulo de depresión del otro extremo del campo con respecto a la persona? Ya aquí nos va a pedir ese ángulo. Ya aquí no nos está pidiendo uno de los catetos. Entonces, hacemos el diagrama. Recordemos que este es el ángulo de depresión que nos está pidiendo. Y por ser alternos internos, este ángulo que está aquí afuera es el mismo ángulo que va a aparecer dentro del triángulo rectángulo. Ya ubiqué los valores. Ya lo tengo aquí resuelto. La distancia del terreno es de 824 yardas. La altura es de 1.998,1 yardas. Y lo que me van a pedir es este ángulo. Entonces, también vamos a trabajar en este caso con la tangente. Porque el valor de la hipotenusa a simple vista no la tengo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, 1.998,1 yardas sobre 824 yardas. Se divide y me dio 2,42. Tangente del ángulo es igual a 2,42. En este caso, dejo todos los decimales para poder acercarnos más a la respuesta exacta en cuanto a los ángulos. En este procedimiento es oprimir la tecla Shift que se encuentra en su calculadora. Algunas aparecen en la parte superior izquierda de color amarillo. En la parte cerquita de la pantalla. La oprime una vez y luego oprime la tecla tangente. Le debe aparecer en su pantalla tangente a la menos uno. ¿Eso qué quiere decir? Que es la función inversa. Y como el Shift, estamos haciendo lo inverso de lo inverso para poder encontrar el ángulo. Es un poquito enredado el explicarlo, pero cuando usted hace la prueba en su calculadora la va a entender. Igual para cualquier otro tipo de relaciones, seno o coseno. Pues dependiendo si aquí se va a encontrar el seno, oprime en el Shift seno y le va a aparecer seno a la menos uno. Proseguimos. Shift tangente, le aparece entonces ahí en su pantalla tangente a la menos uno. Escriben todos los valores y le dan la tecla igual. Al dar la tecla igual, nos va a aparecer un número decimal. Entonces, al tener ese número decimal, vamos entonces a oprimir la tecla grados, minutos y segundos. Y nos debe aparecer entonces la respuesta como nos la está solicitando el problema. 67 grados, 35 minutos, 20 segundos. Como había dicho anteriormente, algunas calculadoras trabajan más dígitos o menos dígitos. Y puede haber alguna variación. Lo normal es que nos aparezca 67 grados y los minutos sean muy parecidos. Quiere decir, podemos encontrar 36 minutos o 34 minutos. Los segundos pueden variar. No interesa mucho. Lo importante es que los 67 grados y los minutos se acerquen mucho a lo que están viendo acá en pantalla. Continuamos con otro ejercicio. Bueno, vamos a terminar con los datos que nos dan la altura de la cometa. Porque ya conocemos aquí la altura del observador, que es de un metro, la altura del niño. Nos dan el ángulo de elevación y nos dicen la cantidad de hilo que utilizó, que va a ser la hipotenusa. Esto lo vamos a llevar al dibujo matemático, por así decirlo. Tenemos entonces el ángulo de elevación, la altura x y la hipotenusa. Recordemos entonces que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Por consiguiente, entonces, no podríamos trabajar con el coseno porque no tendríamos el cateto ayacente. Y para trabajar con tangente, pues no porque tenemos la hipotenusa. Por esa razón, determinamos que trabajamos con el seno. Seno de 45 grados es igual a cateto opuesto, que es x, que es lo que voy a encontrar, sobre 20 metros, que es el valor de la hipotenusa. Entonces, lo que está aquí, seno de 45 grados, es igual a tener 0,70. Ya ustedes saben cómo hacer el procedimiento y encontrar ese 0,70 de dónde sale. Y lo multiplico por 20. Eso me daría 14 metros. Esa no va a ser la altura de la cometa, porque me falta agregarle, sencillamente, la altura del observador. La altura del observador es de un metro. Entonces, la cometa se encuentra a 15 metros de altura. Esa es la distancia o la altura que nos están solicitando, considerando la altura del observador. Ahí le quedan otros ejercicios para que ustedes resuelvan. Ya con esto es como la cuota inicial para que ustedes puedan arrancar. No duden en escribirme al WhatsApp, por favor, en los horarios indicados, para poder darles alguna asesoria si así lo necesitan. Para el día viernes, tenemos pensado hacer la evaluación de esta parte de la cartilla, de esto que les acabo de explicar. Entonces, recordemos tener la cartilla a la mano con los servicios resueltos. Tipo 8 de la mañana se publica para que ustedes puedan ingresar a la evaluación por pizarrón de tareas. Recuerden que apenas les dan media hora para que ustedes ingresen y unos minutos para que las resuelvan. Son sencillamente fáciles, pero es necesario que ustedes lo hagan. Es la forma como estoy recogiendo las evidencias. Porque la otra forma gastan más datos, gastan más internet y también se está prestando para malos entendidos. Entonces, ahí en la plataforma automáticamente le va quedando la evidencia que usted se le ha presentado y yo observo que usted se ha seguido las explicaciones. Y lo que nos continúa la otra semana, adelante, viene ya esta estadística, que viene ahí mismo dentro de la cartilla 3. La idea es de que vamos a profundizar, avanzar en ese tema más de estadística, que es importante. Es un tema que ustedes lo van a ver en la universidad y la idea es como explicarles algo de eso. Entonces, el próximo lunes les subiré un video por Classroom nuevamente para que ustedes puedan desarrollar la parte de la cartilla.